En este vídeo, aprenderás cómo actualizar el firmware de los productos Termtec. Sigue estos tres sencillos pasos y tendrás tu equipo actualizado en poco tiempo. Paso 1. Descargar en el ordenador la versión de firmware correspondiente. Para comenzar, ingresa al sitio web de Termtec, cuya dirección es termeyetech.com. Una vez allí, busca la pestaña Support y haz clic en Outdoor. Dentro de la sección Outdoor y haz clic en Downloads. Una vez dentro de Downloads, encontrarás la opción de Firmware Update. Haz clic en ella y accederás a los firmwares de todas las series de productos Termtec, como Cyclops, Cyclops Pro, Cyclops D, Ares, Ares L, Vidar y Vidar L. Selecciona la pestaña correspondiente a tu dispositivo. Por ejemplo, si tienes un Cyclops D, haz clic en esa pestaña. Verás una lista de modelos disponibles. Elige el modelo exacto que deseas actualizar, como por ejemplo, Cyclops 650D. A continuación, se descargará un archivo comprimido con extensión SIP. Haz doble clic sobre él para descomprimirlo y luego arrastra los archivos contenidos a tu escritorio. Paso 2. Cargar el firmware en tu dispositivo Termtec. Una vez que hayas descargado el firmware, conecta tu dispositivo Termtec al ordenador utilizando el cable USB suministrado. Al encender el dispositivo, se abrirá una ventana en tu ordenador que muestra el contenido de la memoria del aparato. Arrastra o copia y pega el archivo que dejaste en el escritorio anteriormente a la ventana de la memoria de tu dispositivo. Asegúrate de dejar el archivo fuera de las carpetas de fotos y vídeos. No desconectes aún el cable USB. Paso 3. Actualización de tu dispositivo Termtec. Accede al menú de tu dispositivo y dirígete a Ajustes, luego a Sistema y finalmente a Actualizar. Una vez dentro del apartado de Actualizar, confirma la actualización pulsando en Sí. Tu dispositivo comenzará el proceso de actualización, apagándose y volviéndose a encender tras unos minutos. En tu ordenador, podrás ver cómo se cierra y se vuelve a abrir la ventana con la memoria del dispositivo. Una vez que el dispositivo se haya encendido nuevamente, la ventana de la memoria en el ordenador se abrirá de nuevo y habrá desaparecido el archivo. Esto significa que el aparato ya está actualizado. Para comprobar que se ha cargado correctamente la versión de firmware deseada, accede al menú Ajustes, Sistema, Reset y podrás ver la versión de firmware. Finalmente, vuelve atrás en el menú sin resetear y desconecta tu dispositivo del ordenador. Ahora tienes tu equipo Termtech actualizado y listo para ser utilizado.